Venga chicos, pues el primer Jonesy que tenemos que encontrar es el de la pista de baloncesto Buenas noches chicos, si queréis otro vídeo del Fortnite como cada noche chavales Así es mejor porque en cuanto iniciáis la carrera chicos podéis hacerlo todo en la tirada Entonces el primero lo tenemos aquí, simplemente pues tenemos que acercarnos Y bueno, el primero chavales, que es el que os habláis para hacer ahora mismo Simplemente cuando acercarnos os cuenta el desafío Luego chicos, este es el más difícil, el Jonesy de los fijados de un cambio Y fijaros bien porque después de la pista de baloncesto, seguís esta bajada Y justo antes de llegar en las gastronetas, la furgoneta del tomate y la hamburguesa chicos En el edificio este que hay aquí, pues se encuentra el Jonesy de los tejados Pues yo chicos, he optado por coger la boogie chicos y hacer un salto hacia ahí También podéis ir haciendo parkour, bajando, deslizando, pero es bastante difícil llegar hasta aquí Pues nada chicos, utilizar las boogies y aquí se encuentra el Jonesy de los tejados Es muy difícil este chicos, me ha costado bastante trabajo encontrarlo Y bueno, ya el último chicos, en cuanto terminéis la carrera, en cuanto paséis por la línea de meta Pues al salir, pues sabéis que hay un callejón a mano izquierda, el primer callejón Pues aquí se encuentra el Jonesy detrás de la furgoneta Y nada chicos, ya tendríamos el desafío completado Y nos darían ya el nuevo estilo de la tabla de skate de la banana Que está muy, muy bien Así que bueno chavales, espero que os haya servido el vídeo de ayudita Ha sido así, dejar vuestro like, suscribiros y compartir el vídeo Para que más gente pueda completar este desafío Que es bastante complicadete Así que bueno chicos, un saludito Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!